Peppa Venturas Hola amigos, bienvenidos a Peppa Venturas Mirad, nuestra querida Peppa Pig va a pasar un día estupendo en la piscina Si, tengo muchas ganas Mirad que solecito más bueno Y tengo la piscina toda, toda, toda para mi Que eso, jejeje, es lo que más me gusta Ay, 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 no, 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 no me lo puedo creer Ha venido el bebé, ay, no Ha venido el bebé humano y me ha lanzado a la piscina ¿Por qué a mí? ¿Por qué soy tan desgraciada? No, bebé humano, ay, otra vez Bebé humano, por favor, ¿me puedes dejar tranquila? Mira, yo lo único que quería hoy es relajarme aquí en el agüita, ¿vale? Y como la piscina es muy grande, pues tú puedes ir a una zona Y yo me quedo en la otra ¿Trato hecho, bebé humano? ¿Te parece bien o qué? ¿Eh? Porque de verdad, eh, ay, ay, ay No, 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 de la boca no, de la boca no Ay, 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 que me tira cabeza al agua Ay, bebé humano, de verdad A mí me gusta meterme poco a poco en el agua Primero los pies, luego la cintura Y luego ya la cabeza Ay, otra vez Mira, bebé humano, esto no es divertido, eh Se trata de que juguemos los dos Y nos lo pasemos bien No solo tú, ay, 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 de verdad Bebé humano, por favor Que me dejes tranquila Que te vayas a hacer tus cosas de bebés No tienes que ir a gatear por ahí o algo Ay, otra vez Ay, 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 ay Mira, de verdad, eh Que esto es agotador Bueno, voy a intentar acercarme al bebé humano A ver si quiere ser mi amiguito Y así, igual, no me lanza Bebé humano ¿Tú quieres que seamos amiguitos? Podemos jugar un montón de cosas Te las voy a contar todas Escúchame Ay, 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 ay No, bebé humano, espera, espera A la piscina grande no, bebé humano Que aquí hay mucha agua No, por favor No, 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 no A la grande no Ay, 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 ay Que me ha tirado a la grande Esto me pasa por intentar aproximarme a él Y ser su amiguita Mira, pues ya ni lo intento Porque si lo he intentado Y me ha tirado a la grande Si lo vuelvo a intentar Ya no sé dónde me tira Al mar Ay, 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 de verdad Bebé humano, por favor No me tires Y mucho menos a la grande, eh Que la grande es para los mayores Mira, ya me he cansado Oye, ya estoy harta ¿Sabes lo que te digo? Que me voy a dormir la siesta A ver, voy a buscar por ahí algún escondite Donde pueda dormir un rato y descansar Voy a buscar un sitio Donde el bebé no me vea A ver, a ver, a ver, a ver ¿Dónde me puedo esconder? Eh, ya lo tengo, ya lo tengo He encontrado por ahí un árbol Mira, aquí Uy, y encima tengo sombra Pero bueno, esto es maravilloso Genial Pues nada, aquí me voy a esconder Del bebé humano Ala, que no me mire, eh Que no me vea, por favor Si viene me avisáis Que yo voy a descansar un rato Jijiji Uf, menos mal Que suerte he tenido Yujuu A descansar Pepa Venturas Hola amigos Bienvenidos a Pepa Venturas Mirad, mirad Donde están Pepa Pig Y su hermanito pequeño George En un jacuzzi de verdad Ay, ya tengo mucha envidia Y eso que todavía No se han metido dentro Ni nos vamos a meter Bueno, a ver Me voy a meter yo sola George no Porque es pequeñito Si yo soy pequeñito Y tiene mucha agua Y ahí no puedo nadar Yo me voy a quedar fuera Viendo a Pepa Ay, Pepa Que morro tienes Pero ayuda A tu hermanito George A que se bañe contigo Que no, que no George, tú no puedes entrar Hay mucha agua Y no sabéis nadar Así que tienes que tener cuidado ¿Vale? Si, Pepa Yo me voy a quedar aquí Viendo como te bañas Y como disfrutas Ay, pobre George Que no se puede bañar Bueno, por lo menos Pepa se va a relajar Y va a disfrutar Un montón De este super jacuzzi Que se está llenando Un montón A ver, a ver Puedo ver como se llena Mira, ya está Pepa Ya tiene mucha agua Eh, más no George, por favor Quédate sentadito Quietecito Que al final Te vas a caer Y la vamos a liar Y yo lo que quiero Es relajarme No estresarme Pensando que te tengo que sacar Bueno, mirad Aquí tengo todos los botones Para poner en marcha El jacuzzi Tiene luces de colores Tiene burbujas Tiene chorros Lo tiene todo, todo, todo Es súper, súper chulo Qué guay, Pepa Es muy guay Pero yo no me puedo meter No, George Tú no te puedes meter Me voy a meter yo, ¿vale? Y tú me miras Y cuando tú seas grande como yo Entonces sí que te podrás meter A ver, que me lo voy a poner todo Para que esté perfectamente a mi gusto Ya lo tengo más o menos configurado Pepa Pepa, que me he caído Ay, por favor Lo que me faltaba, George ¿Pero qué haces ahí? Que no me he tirado yo Que me he caído Ay, pero bueno ¿Y ahora cómo hacemos para sacarte? Venga, intenta salir Venga Venga, George Tienes que salir Que no puedo, Pepa Es que con la burbuja Se estoy tagando un poquito de agua Pero estoy bien, ¿eh? La verdad es que tú Es muy relajante Me gusta, me gusta ¿Cómo que te gusta? George Lo que tienes que hacer Es salir de ahí No quiero Ja, ja, ja No pienso salir Me lo estoy pasando muy bien ¡Uh, qué a gustito estoy! George, me estás enfadando, ¿vale? Mira, te voy a quitar las burbujas ¡Hala! Ya verás tú No, no me quites la burbuja Pofa Que esto es muy guay No me las quites Estoy debajo del agua No me las quites Pofa, pofa Que estoy muy a gusto ¿Cómo que no te las quites? Te las tengo que quitar Tú lo que tienes que hacer Es salir de ahí Ya, ¿vale? Es que mira Tiene lucecitas de colores No puedo pararlas ¡Qué raro! Mejo, mejo Así no tengo que salir de jacuzzi Mejo, mejo ¡Uh, qué a gustito! Con razón, Pepa Se quería bañar ella solita Venga, George Cógeme la mano Que yo te subo Venga, vale Voy a salir No, no voy a salir No voy a salir Voy a estar un poquito más buceando por aquí ¡Uh, Pepa se va a enfadar mucho! Pero es que tú Muy relajante Ella se pensaba que yo era pequeñito Y no podía nada Pero sí que puedo Mira, George Me voy a tirar a por ti ¡Hala, ya está! ¡Hala, venga! Te voy a coger Y te vas a ir fuera de mi jacuzzi ¿Vale? Porque esto es para mí Y ya estoy harta De que me lo estés quitando ¡Hala! Ya te tengo Pepa, cinco minutitos más Ni cinco minutitos Ni un minutito Fuera de mi jacuzzi A ver, a ver Un poquito más ¡Hala! Ya estás George, lo hago por tu bien Eres pequeñito Y ahí hay mucha agua para ti Ya, Pepa Pero me gustaba mucho Mira, George En el fondo Te he rescatado ¿No te das cuenta? Eres muy pequeñito Ahora me voy a bañar un poquito Porque me ha estresado mucho Tener que salvarte del jacuzzi ¡Ay, qué bien! Mira, por lo menos aquí Se me pasa todo el estrés Pero, Pepa Yo estaba bien No me ha pasado nada ¡Sí! ¿Qué te ha pasado? No podías salir Ya, no podías salir Pero estaba disfrutando Pues ahora la que está disfrutando Soy yo ¡Ay, qué envidia! Bueno, George Tú también has tenido antes Tu ratito de jacuzzi ¡Ay! A mí me lo que me gustan mucho Son las luces de colorines ¡Jiji! ¿Cómo cambia, verdad? Me gusta cuando se pone Toda el agua de color amarillo Como ahora ¡Ja, ja! ¿Ya habéis visto cuántas burbujitas? Por lo menos hay Diez o doce ¡Jiji! ¡Qué chuli! ¡Qué bien me lo estoy pasando! Menos mal que al final Ha valido la pena ¡Jiji! ¡Uuua! ¡Ya es de día! ¡George! ¡George! Ya me he despertado ¿Estás ahí? ¡Y, Pepa! Me voy a dar un bañito Que tengo calor ¡Ah! Muy bien Yo me acabo de levantar de la cama Muy bien, Pepa Yo acabo de encender la bañera Y me estoy relajando mucho En el cuarto de baño ¡George! ¿Por qué no bajas? Estoy en el salón Ven conmigo Podemos leer revistas ¡George! ¿Estás por ahí? Baja al salón Ya verás que guay ¡Y, Pepa! Es que me tumbaron la litera Para dormir un ratito Que estaba cansarito Me encanta la litera de arriba ¡George! ¿Te apetece desayunar? Voy a hacer tortitas ¡Vente! Que estoy en la cocina ¡Y, Pepa! Voy a la voy Es que primero Tengo que ponerla a lavarora Porque no tengo ropa limpia Para ir al cole ¡George! ¡Hola! Hola, Pepa ¡George! Y nos lo ha dejado en la chimenea ¡Qué bonito! ¡Gracias, Papá Noel! Muchas gracias de parte de Pepa y de George Y tiene un lazo súper bonito ¡Y, Pepa! Sabía que te gustaría ¡Qué guay, George! Tengo muchas ganas de que lo abramos Yo también, Pepa ¡Es muy grande, ¿verdad? Es el regalo más grande que hemos recibido nunca ¡Venga, George! Nos vamos a abrirlo, ¿verdad? ¡Y, Pepa! Vámonos a abrirlo ¡Ay, qué será, qué será, qué será! ¡Pues ya lo tenemos aquí! ¡Vamos a abrir nuestro regalo de Navidad! Chicos, habéis sido muy buenos, ¿verdad? Porque este regalo es impresionante ¡Sí, hemos sido súper buenos! ¿Te gusta? Lleva un lazo y papel súper bonito de regalo ¡Me encanta, chicos! ¿Qué creéis que será? No tengo ni idea Yo tampoco tengo ni idea Pues venga, ¿por qué no lo abrimos? ¡Y, sí! ¡Vamos a abrirlo! Venga, voy a empezar quitando este lazo tan grande Y voy a tener mucho cuidado de no romperlo Mira, Pepa, es súper bonito, ¿verdad? ¡Sí, es muy bonito! Papá Noel cuida mucho los detalles ¡Venga, Pepa, que ya voy! ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Qué será, Pepa? No tengo ni idea Pero seguro que nos encanta ¡Ah! Mira, Pepa, es de Imaginarium ¡Hala, qué guay! Todo lo que tienen en la tienda es precioso Mira, Pepa, sí, sí, sí ¡Ay, ay, ay! Que te va a encantar esto Que yo ya sé lo que es ¿Qué es? ¿Qué es? Pepa, ¿te gustan las casas de muñecas? ¡Me encantan! Pues esto es una casa de muñecas ¡Espectacular! Ya verás Te va a gustar muchísimo ¡Guala! No me lo puedo creer Justo lo que más quería ¡George! ¡George! ¿Has visto esto? Papá Noel nos ha traído La casa de muñecas de Amanda y Family ¡Hala, qué guay! ¡Hala, qué chulo, Pepa! Sí, nos lo vamos a pasar genial jugando en esta casa Es genial, es maravillosa Es súper grande Mira, mira, tiene de todo Lavandería, comedor, habitación con literas, habitación principal Incluso tiene una azotea donde puedo tomar el sol ¡Me encanta! ¡Es genial! ¡Muchas gracias, Papá Noel! ¡Madre mía, Pepa! Esto es un regalazo, ¿eh? ¡Sí! Bueno, Pepa, pues si quieres yo os puedo ayudar a montarla Sí, por favor, que nosotros somos pequeñitos y esta casa es súper grande Seguro que se monta muy bien y muy fácil ¿Has visto cuantísimos detalles tiene? Sí, estoy deseando que la saquemos de la caja Pues vamos allá, Pepa Porque yo también tengo muchísimas ganas de ver el resultado final ¡Me encanta la cocina! A mí también, a mí me gusta todo Y yo me puedo meter en la lavadora ¡George! ¡No! Es una lavadora de juguete ¡Evera! Pues jugaré a que me meto en la lavadora Sí, eso sí, puedes jugar a eso ¡Qué chula, muy bonita! Me gusta un montón Es mucho más grande que yo Sí, George, es que tú eres muy pequeñito Venga chicos, vamos a sacar la casita de esta caja Y aquí tenemos todos los elementos que componen la casita que Papá Noel les ha traído a Pepa y a George No me digáis que no es una auténtica preciosidad Mirad, estas son las paredes que llevan papel pintado, algunos cuadros, adornos Incluso están dibujados los enchufes Este cuadro me encanta y este de aquí también Mirad, qué bonita la zona de jardinería Yo me metí en la ventana George, baja de ahí que te vas a caer No me caigo, Pepa, yo tengo cuidado George, ten cuidado, por favor Venga chicos, que vamos a montar la casa Y ya veréis qué chula queda De momento la estructura es una pasada, ¿verdad que sí? Bueno chicos, pues ahora lo que vamos a hacer es sacar los muebles, ¿vale? ¡Ay sí, 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 sí! ¡Qué emocionada estás, Pepa! Es que estoy chulísimo, no me lo esperaba, qué bien, qué bien Mirad chicos, aquí tenemos la zona de la lavandería Cajones, una tabla de planchar Para que nuestra ropita esté siempre limpia y aseada Y aquí tenemos la cesta de la ropa sucia Mirad, un bote de detergente, la plancha Un cepillo para la ropa, cuántos accesorios Y también tenemos la lavadora Que funciona, qué pasada Seguro que queda fenomenal ¿Os imagináis cómo quedará de bonita? Yo sí, yo me lo estoy imaginando y es espectacular Pondré una plantita y pondré la lavadora al lado del cesto de la ropa sucia Y dará vueltas Sí, sí, me lo estoy imaginando, va a ser maravilloso La zona de la lavandería Venga, pues ahora vamos a seguir sacando cositas Mirad, esto es la silla del escritorio Y esto, el escritorio para hacer los deberes Y aquí tenemos las literas ¿Quién quiere dormir arriba? Yo, yo Ay, me estoy imaginando cómo quedará el dormitorio Yo dormiré arriba, al lado de mis cuadros Y me pondré un perchero con mis vestidos favoritos Y mi silla en el escritorio Y una alfombra, me pondré una alfombra Seguro que me queda una habitación súper bonita Y... pero yo dormiré arriba, Pepa Venga, chicos, vamos a seguir viendo Qué más muebles tiene la casa Como esta mesa, este sillón Para el salón, ¿verdad? Qué blandito y qué cómodo parece Y es muy cómodo Y aquí tenemos un sofá más grande, Pepa A ver si te parece cómodo Uy, me parece muy cómodo Creo que me voy a echar una siestecilla Chicos, ¿cómo quedará el salón? Pues el salón quedará súper guay Porque podremos poner una lamparita Y cojines, cojines rojos Me apetece poner cojines rojos en el salón Y pondremos las fotos de la familia Y va a quedar muy bonito Yo también me lo estoy imaginando Va a quedar genial Y hablaremos de nuestras cosas en los sofás Muy bien, pues mientras vamos a seguir sacando cosas Mirad, esta es la mesa de la terraza Con la tumbona a juego Qué colores más divertidos Ay, chicos, qué terraza más bonita ¿Os la imagináis? Sí, sí, yo me la imagino Me tumbaré en la tumbona Y tomaré el sol Y tendré plantas con macetas Y las cuidaré mucho Muy bien, mirad Esto es el váter Aquí haréis pipi y popó Y también tenemos el lavabo Qué chulo Se encienden las lucecitas, chicos Qué bonito Me encanta esta bañera, chicos Menudos baños os vais a dar aquí más guays ¿Os imagináis cómo quedará el baño? Sí, yo me lo imagino todo superaseado Con cuadros de pajaritos Y una alfombra circular en el suelo Qué chula va a quedar el baño Y pondré mi cepillo de dientes Y George no bajará la tapa No, pero me daré un baño Y me quedaré muy fequito Bueno, chicos Aquí tenemos la cama de matrimonio Ay, yo me imagino el dormitorio Me lo pasaré súper bien Dormiré con mamá y con papá Pig Y tendremos una estufa para cuando tengamos frío Y daré saltos en la cama Sí, sí, me lo estoy imaginando Daré muchos saltos Y pondré un cuadro de flores Qué guay El dormitorio quedará súper bonito Muy bien, Peppa Y mirad Aquí tenemos la mesa de la cocina Con las sillas para desayunar Aquí tenemos el horno Con un armarito Para guardar los utensilios de cocina Incluso hay sartenes Y aquí podéis hacer pizzas También tenemos una nevera enorme Que me encanta Y aquí podemos hacernos batidos Tenemos un microondas Más mueblecitos Y un montón de utensilios Y de comiditas Incluso hay lavavajillas Y aquí tenemos el fregadero Con una vitrina Para almacenar los utensilios de la cocina Qué guay, chicos ¿Os imagináis la cocina? La cocina será espectacular Tendremos nuestra nevera En la izquierda del todo Y pondremos también La mesa con las sillas Y la nevera la tendremos siempre llena De alimentos súper ricos Y el lavavajillas Lo usaremos para fregar los platos Y también tendremos una pila Y un armarito con cositas Y en el horno haremos pizzas Y comida súper rica Me encanta la cocina Será roja y blanca Como la mesa y las sillas Qué chula es esta casa Sí, Peppa Es muy chula Pero está vacía Sí, está vacía Pero mirad Qué papel más bonito Hay en las paredes ¿Os gusta este de flores? Con un cuadro de mariposas Y fotos familiares Hola, estoy en la ventana Dios, ten cuidado Y no te caigas Chicos, pues lo que tenemos que hacer ahora Es amueblarla ¿Qué os parece? Sí, sí Me apetece mucho amueblarla A mí también A mí también Pues aquí tenemos un montón de muebles Así que venga Vamos allá Vamos a ir poniéndolos en la casita Y veremos el resultado final ¿Os apetece? Sí, mucho, mucho Mirad amiguitos de Peppa Venturas Todo esto son los muebles de la casita Habéis visto qué perchas más bonitas Es un armario genial Tenemos de todo Para poder pasar unos ratos divertidos Jugando en esta casita A todas horas Mirad la cama con la colcha Los almohadones Todos los muebles Todos los detallitos Que son un montón La verdad es que va a ser divertidísimo Bueno, George Pues ya tenemos aquí Toda nuestra casa amueblada Y Peppa Ahora vamos a disfrutar de la casa Exacto, George Ahora vamos a pasarlo genial En esta casa tan chula Mirad Este es nuestro dormitorio Y aquí tenemos el baño ¿Os gusta? Muchísimo, Peppa Aquí tenemos la habitación de matrimonio Y aquí Una ventanita que da a la terraza Yo estoy en la terraza tomando el sol Sí, a ellos le gusta mucho tomar el sol Es que es súper relajante Todo muy a gusto A mucho sol Pues nada Vamos a dejar aquí A Peppa y a George Disfrutando de su súper casa El regalito que Papá Noel Les ha traído Esta Navidad Chicos Disfrutadla mucho Que os lo merecéis Y a vosotros Si os ha gustado la casa En la descripción de este vídeo Os hemos dejado un enlace Peppa Venturas Hola amigos Bienvenidos a Peppa Venturas El pequeño George Está en la playa Con su juguete Volador de guardianes De la galaxia Y me parece que nos lo va a enseñar Y nos vamos a morir de envidia Porque es muy muy divertido ¿Verdad que sí, George? Ah, sí Muy divertido Ya veis Vamos a jugar con este juguete Y lo voy a poner a volar ¿A volar? Sí Porque como veis Tiene unas pequeñas alas Y puede volar por la playa Ah, pues entonces George Ha hecho muy bien En venirse a la playa Chicos Porque este juguete Lo mejor Es probarlo al aire libre En la playa En el campo Donde sea Que no podáis romper Nada de casa ¿Vale? Qué chulo George Es muy guay Sí, mía Funciona así ¿Veis? La cuerecita se estira Y el muñequito Toma impulso Y cuando soltamos la cueda Pues se pone a volar ¡Ah! Qué guay Me está gustando muchísimo Tengo mucha curiosidad Por ver Lo alto que vuela Este juguete Así que George Cuando quieras Lo soltamos Pues venga Vamos a soltarlo ya ¡Uuuu! Qué guay Sí, se ha caído Pero no pasa nada Porque ahora se vuelve a poner Y se tira otra vez Claro De eso se trata De lanzarlo todas las veces Que queramos Mirad ¡Hola! Pero cómo vuela Pero si es chulísimo Sí, es muy divertido Yo sabía que os iba a gustar mucho Pues sí, la verdad Es que es genial Este guardián de la galaxia volador ¡Hola! Pero si cada vez vuela más alto Sí, es que conforme se coge Practica Pues sabe mejor Por cierto Mi hermanita Peppa También tiene su juguete volador Ella tiene Spiderman Y si queréis Podéis ver su vídeo En la descripción de este vídeo Os he puesto el enlace Sí, amiguitos Soy Peppa En el vídeo este En la descripción Podéis ir a mi vídeo Que yo he jugado con Spiderman En la playa Y me podéis ver Amigos de Peppa Venturas Y ahora yo Os voy a enseñar Cómo es el juguete Que hemos utilizado En este vídeo Aquí tenemos A este guardián De la galaxia volador Es un juguete súper chulo Que alcanza una altura Más que considerable Mirad Aquí lo tenemos Una figura de acción Súper chula Y súper divertida Ahora voy a sacar Todo lo que tiene la caja Para enseñaroslo Muchísimo mejor Pero mirad Qué caja más guay Aquí pone Todas las instrucciones Que tenemos que seguir Para que la experiencia de juego Sea totalmente satisfactoria Hay que tener Un poquito de cuidado De no lanzarnos la figura A la cara Pero Con un pelín de cuidado Seguro que lo conseguís Hacer súper bien Así que mejor Que os ayude Un adulto Si sois muy pequeñitos Mirad Ya hemos sacado Los dos elementos De este juguete Como veis Por un lado Tenemos la figura Aquí está Veis Que es muy guay Porque En las extremidades Tiene esta especie De aletas Que son las que Consiguen el movimiento Volador Una vez lo lanzamos ¿Habéis visto? Es una figura De plástico duro Articulado Y luego Aquí tenemos Este lanzador Que es muy cómodo De agarrar con la mano Y que tiene Esta cuerda Que es la que nos permitirá Que nuestra figura Empiece a volar Mirad Se encaja así Y después Simplemente Hay que estirar un poquito La cuerdecita Así Hasta que vaya tomando impulso Ahora vais a ver Como gira ¿Veis? Porque está cogiendo impulso ¿Habéis visto que chulo? No lo voy a lanzar ahora Para no romper nada Porque esto Como os digo Hay que hacerlo En el exterior Pero es tan sencillo Como tirar la cuerdecita ¿Veis? Así Y lanzar la figura Y que se ponga a volar Y que se ponga a volar ¿Veis?